Yo creo que al final, bueno, Miguel, por invitarnos a esta ponencia, te vamos a hacer la experiencia a ti para que uno de los jugadores del Madrid te selejite. Entonces te vamos a pedir... Está rojo. Vamos a poner Miguel, apellido, Abreu. Y para que veáis que no está preparado, queremos preguntar si ¿alguien cumple años hoy? ¿Mamá? 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 ¿No? ¿Esta semana? ¿Mamá mañana? ¿No? ¿Me podéis dar un micro, por favor? ¿Le puedes decir tu fecha de cumpleaños? Mi cumpleaños fue ayer. ¿Fue ayer? Bueno, pues ponemos ayer. 26 de abril. ¿Y de qué año? Del 93. Del 93. Vale, bueno, os comento un poco la experiencia del Real Madrid. Nosotros la primera vez que nos sentamos con el Real Madrid, nuestro gran reto fue hacer el cumpleaños del Real Madrid. Ellos llevaban ocho años haciendo la madridista y bueno, pues nuestro gran reto cuando se lo presentamos fue, primero, no solamente por la parte de la adicción, sino meter más personalizaciones. Al final, generamos una experiencia con cinco personalizaciones para los 96.000 socios abonados y 220.000 del carnet madridista. Generamos 320.000 experiencias únicas. Las cuales, los resultados que hemos tenido con la campaña en el momento sigue a la campaña en proceso, los resultados que estamos consiguiendo es casi un 57% de aperturas, hemos subido como un 20 o un 30% las tasas de apertura que tenía antes, casi una media de visualizaciones de 18 visualizaciones, pero lo espectacular es esto, ¿no? Más de casi 1.200 socios han visto el vídeo más de 100 veces. Tenemos un caso que es espectacular, que es de un niño pequeño que le ha abierto 350 veces. Estás hablando que se ha enseñado a todo el colegio, se ha enseñado a todo el mundo, ¿no? Imaginaos un contenido, que solo con un contenido consigáis eso. O sea, sacamos el reto, que le matéis la mano que lo ha conseguido. Eso es lo que conseguimos con el producto, ¿no? Al final, ¿no? Que la media de visualizaciones que tenemos por campañas es espectacular. El Madrid lo ha multiplicado por 100. Es una experiencia brutal. Y bueno, os voy a enseñar la experiencia ahora a tiempo real, para que veáis cómo... Espera, Miguel, sí. Mientras estoy haciendo, tarda nada. Vamos a ver, ¿sí? Bien. Hola, Miguel. Sabemos que hoy es un día especial para ti. Hoy es 26 de mayo. Y la ciudad del Real Madrid se despierta para felicitarte. ¡Mira, Diego! ¡Despierta! ¡Rebol, vamos, despierta! ¡Marcelo, Marcelo! ¿Tercera personalización? Nuestros capitanes, cuatro ídolos de la afición, quieren preparar una sorpresa para ti. No, no. ¿Te acuerdas del gol de Miyato Bide en la séptima? ¿Qué es el gol de Miguel? ¿De la novena? ¿Qué es el gol de Miguel? ¿De la novena? ¿De la novena? ¡Increíble cómo sufrimos con el gol de la mesa! Yo cuando vi que rematabas, vi que era gol. Y después la tanda en mi lado, la presión, increíble. Cuando vi que tirabas tú, digo, la Champions viene para casa. ¡Bueno, bueno chicos! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos la tarta! ¡Vamos! ¡Hola Miguel! ¡Te deseamos feliz cumpleaños! ¡Cuatro años! ¡Felicidades! Juntos hemos vivido momentos históricos. Nos hemos convertido en el mejor club del mundo. Y no podíamos faltar en una fecha tan importante. Bueno, como veréis, ¿cuántos años cumplías? Hemos aceptado, ¿no? Perdonad que al final era... Miguel, no te hemos puesto en ese compromiso. El compromiso se ha confundido en el mes de mayo de abril. Pero bueno, como veréis, generamos una experiencia única para cada cliente. Al final metemos el nombre, metemos el día de cumpleaños, metemos el móvil con la persona con su día de cumpleaños y al final...